¡Suscríbete! Llevando precisamente del Congreso a este ejemplar haciendo el poseo de reconocimiento que se llama el Nuevo Inglaterra. Todo lo hizo por el Contorre Lamentario en la primer carrera del día. ¡Y se vinieron los caballos! ¡Allá vienen las primeras 150 varas! ¡Allá viene Carlitos Cuevas! ¡Cruza una y allá va el bar! ¡Ah! ¡Sí llegaron! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Adiós!